Estás haciendo Éxit en teatro, en el multiteatro Comafi. Exactamente, sí. Está buenísimo. ¿Es una locura la obra? Es una locura. ¿Eso? Está buenísimo. Mirá, si hay algo en que confío en mí en todo este recorrido es en eso, como en esa mirada de que está bueno. Es que está buena. ¿Entendés? De que yo, mientras la leí, la pasé bien y me activó algo que me activa solo, algunas cosas que no me fallaron nunca. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ah, de miércoles a domingo. Mirá, Juan Pablo Ojereto estaba viviendo en Valencia. Juan Pablo Ojereto es la maestra normal. O sea, es un tipo, un actor de una sofisticación fuera de serie. Increíble. Fuera de serie. Con una cuota de locura total. Entonces, para el personaje era como era él. Y él estaba en Valencia, él la leyó y al día siguiente dijo que sí. Y a la semana estaba en Buenos Aires. O sea, hay como, viste ciertas señales que te va dando un poco la realidad de que está bueno. ¿Por qué se llama éxit? Por la salida. ¿La salida? La salida. La salida posible en un primer día de laburo. La salida. ¿Qué sos vos capaz de hacer para no agarrar la salida? Para que no te eche. Y a la vez éxit es como la emergencia. Y aparte es la emergencia, por eso digo la desesperación. Si vienen a ver la obra desde lo físico, ellos nos empezamos a desesperar para que no nos sacan ese trabajo. Y lo que sos capaz de decir del otro y aplastarlo con tal de salvarte. Es muy oportuna. Por eso también me llama la atención que hayas llegado. Aparte yo no quería hacer teatro. Y dije, ay, llegó esto que me encanta, pero es teatro. ¿Cómo va? Lo quiero. Y chaleó. Y bueno, sí, hay que poner cuerpo. No se puede ser tan poco valiente.